Yo tengo un culito que me escribe ahorita Le escribo por la cuenta privada No hay nada, tiene su culito, su dedica Subió una historia ayer con su amiga Media vi curiosa carajita Me quiere conocer, me dijo ahorita Y como yo soy un Me le llego ahorita Su culito como que me está gustando Sus teticas son como de contrabando En Instagram le está partiendo Pero en personal le está matando Sigue que tu cuerpo se me está apretando En Instagram le está partiendo Pero en personal le está matando Básico Me pregunto que si traje Chris Yo le dije que te pasa a ti, claro que si Aquí no se juega con la queer Es que yo me estoy casería Ponte pa' mí Hey, baby Everybody know me, Miss Papi Shanti Put your hands on me Put your hands on me Como yo soy un Motherfucker Ponte pa' mí Hey, baby Everybody know Miss Papi Shanti Put your hands on me Como yo soy un Motherfucker Su culito como que me está gustando Sus teticas son como de contrabando En Instagram le está partiendo Pero en personal le está matando Sigue que tu cuerpo se me está apretando En Instagram le está partiendo Pero en personal le está matando Motherfucker Motherfucker Put your hands on me Motherfucker 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 Yo tengo un culito que me escribe ahorita Le escribo por la cuenta privada No hay nada Tiene su culito Su tetica Subió una historia Ayer con su amiga Medio a mi curiosa carajita Me quiere conocer Me dijo ahorita Y como yo soy un Motherfucker Goodbye Me le llego ahorita Su culito como que me está gustando Sus teticas son como de contrabando En Instagram le está partiendo Pero en personal le está matando Y ya la cae Otra vez Yeti Yeti Take off Un bar De flash Plásico Plásico Cura Mira voy Baby Ya 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 Plásico 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 Técnica Técnica Plásico Ó другие Apun Me Argentina